Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal y primero que nada gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, gracias, gracias, gracias por todo ese amor que me brindan cada semana. Hoy voy a tener la lectura para ti para el mes de julio y recuerda mi querido Acuario que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, pues puedes ver tus sol, lunas, ascendentes o venos, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ok. Así que vamos a ver mi querido Acuario, cómo van a estar tus energías para este mes de julio y primero que nada tengo que decirte también que van a haber muchos movimientos astrológicos este mes que te los voy a estar dando en las próximas lecturas semanales porque son muchos y entonces te puedes confundir con las fechas, ok. Así que vamos, no te pierdas, así que eso quiere decir que no te puedes perder los videos semanales, vamos a ver tu energía, cómo vas a sentirse Acuario, cómo te vas a sentir tú, cuál va a ser tu energía este mes, vamos a ver. Ok. Uf, Acuario, esto está muy lindo, ok. Siento que vas a tener una energía, wow, una energía, wow, ok, para ti. Te tengo que decir que vas a estar trabajando mucho, siento mucha, mucha conexión contigo del trabajo, vas a estar ganada, vas a estar trabajando por lo que quieres, tienes una meta, siento que quizás tienes algo en mente, algo que quieres lograr y siento como que estás trabajando en base a ese proyecto o a eso que tú quieres adquirir o estás buscando los recursos para algo específicamente, ok. Siento que vas a estar trabajando mucho, pero siento que vas a estar logrando eso que tú tanto deseas, siento que quieres lograr en tu vida esa solidez económica, quieres lograr esa estabilidad financiera, siento que lo vas a estar logrando, siento que podrías tener como un nuevo puesto, podrías dársele a ti un puesto como de jefe, siento que de alguna manera vas a estar teniendo, es como vas a estar adquiriendo un liderazgo, siento que viene un liderazgo para ti y si ahora mismo estás en un puesto ya de liderazgo, podrías recibir una nueva promoción, así que siento que vienen promociones para ti, mi querido Acuario, siento que vas a estar logrando lo que quieres, siento que en el amor, acá me está diciendo que podría venir una nueva oferta, una nueva proposición amorosa para Acuario, así que siento que la familia, acá me habla de felicidad, me habla de esa, siento ese trabajo en equipo, siento esa unión, esa felicidad en tu vida, así que vamos a ver ahora en detalles, vamos a ver en detalle que tienen las cartas para ti, vamos a ver el amor en detalle, vamos a ver que nos dice el amor, el amor, el amor, vamos a ver, ok, el amor me dice que hay un corazoncito roto por ahí, siento que todavía hay alguien, hay una espinita en tu corazón todavía, mi querido Acuario, siento una espinita todavía, siento que todavía está, esa espinita te causa tristeza, te causa dolor, quizás no estás descansando bien, como que quizás te estás preguntando por qué, el por qué, por qué sucedió, por qué hubo la ruptura, por qué lo que haya sido, que haya sucedido en tu vida, te estás preguntando el por qué, y eso te está causando mucha ansiedad, sin embargo, siento que eso va a estar quedando atrás, porque viene a tu vida un cambio, viene un avance, siento que este mes de julio te va a traer a ti ese movimiento que tú estás necesitando y que te estás deseando, siento que vas a volver a retomar el control, Señor, mi querido Acuario, vienes, retomas el control, va a quedar atrás en tu vida, va a quedar atrás todas esas, cómo te puedo decir, esos conflictos amorosos, esos desamores, esa inestabilidad amorosa, siento que va a estar quedando atrás, te vas a sentir nuevamente en control de la situación, te vas a sentir que tú puedes, que tú quieres y que tú lo vas a hacer, de alguna manera estás, estás muy auspiciado, siento que viene algo bueno para ti y podría llegar a tu vida alguien que viene a ofrecerte esa estabilidad en materia de ilusiones, siento que vas a tener, quizás podrías estar conociendo a esta persona especial que te está diciendo acá, podría estar llegando alguien especial a tu vida, ahí tienes a Tauro, ahí tienes a Tauro, Tauro Virgo Capricornio, sí lo tienes, si tienes aquí a Cáncer, Scorpio, Pisces, tómalo como te resuene, puede ser cualquiera de los otros signos, dependiendo de tu caso, siento que viene a tu vida, llega alguien, va a llegar alguien, es alguien nuevo, es una relación nueva, es una relación fresca, es algo totalmente diferente, algo que te va a devolver a ti esa seguridad en ti, te va a devolver esas ganas de amar, pero quizás vas a estar un poquito como que a la defensiva, así que cuidadito con esa actitud, mi querido Acuario, simplemente déjate guiar, déjate disfrutar, permítete disfrutarte lo que el universo te está enviando, así que no te pongas a la defensiva pensando que te va a pasar lo mismo que te pasó anteriormente, para nada, tienes que darte la oportunidad de vivir algo totalmente diferente, este nuevo, y disfrutártelo, porque está muy bien auspiciado, siento mucha solidez en esa persona que podría llegar nueva a tu vida, ok, así que vamos a ver, vamos a ver cómo va a estar la familia, la familia, vamos a ver, la familia para ti, vamos a ver, ok, bueno, la familia, siento que acá podría, podría, podría volver a tu vida familiar, alguien que se alejó, alguien que quizás tuviste una discusión con esta persona, y siento que como que estabas esperando el momento para arreglar la situación, siento que puede darse esa situación, y podrías como retomar el control, aquí tenemos la carta del juicio, que dice que va a venir una claridad al final, vas a tomar una decisión, vas a estar haciendo una recapitulación de qué fue lo que sucedió entre tú y esta persona de tu, de tu familia, y siento que de alguna manera van a buscar ese equilibrio, y que todo va a estar, va a estar cayendo en su lugar, mi querido acuario, siento que viene una, esa persona que se alejó, ese, esa, quizás, altercado que hubo contigo, y una persona de tu familia, siento que eso va a estar quedando atrás, y que todo esto se va a estar solucionando, y siento que no había sucedido anteriormente por cosas ajenas a ti, pero fíjate, la familia me dice, acá la familia me habla doblemente de felicidad, me habla de alegría, siento que va a ser un mes muy alegre, un mes exitoso en materia de familia, va a ser un mes próspero, siento que va a haber mucha, va a haber un crecimiento, y de alguna manera ese crecimiento podría venir a través de alguien, que puede quedar embarazada, en la familia, puede ser tú, si eres mujer, si estás esperando, o si quieres tener un bebé, o puede ser alguien muy cercano, alguien de tu familia muy cercano, que te va a dar la noticia, mi querido acuario, de que están esperando un bebé por ahí, así que, tómalo como te resuene, pero siento que viene a tu vida un nuevo integrante en la familia, vamos a ver la parte de la economía, trabajo, dinero, vamos a ver, trabajo, economía, para mí, querido acuario, cómo vamos a tener este mes, bueno, pues, este mes se visualiza muy bien, siento que, ahí te dice que vas a estar trabajando duro por lo que quieres, tienes un proyecto en mente, y tienes, necesitas un crecimiento, necesitas una solidez económica, quizás para un proyecto que tienes en mente, pues, bueno, aquí me está, me dice que sí, que todo va a estar cayendo en su lugar, aquí tienes la carta de la justicia, dice que viene equilibrio a tu vida, mi querido acuario, siento que viene equilibrio, siento que es como vas a sentir como que hay justicia divina, como que has trabajado duro, como que te lo has ganado, como que te lo mereces, de alguna manera, y siento que eso así va a ser, siento que vas a tener un mes de julio, donde todo va a estar cayendo en su lugar, donde vas a estar recibiendo lo que realmente te mereces, pero no solamente eso, siento que te lo vas a estar disfrutando, siento que te vas a sentir, no vas a estar estresado, no vas a estar como sintiéndote que tienes que ir a trabajar, porque no, para nada, siento que te lo vas a estar disfrutando, siento que vas a estar muy motivado, vas a estar muy, vas a estar disfrutando de lo que vas a estar haciendo, así que siento que de alguna manera, ese mismo disfrute es lo que te va a dar ese crecimiento en la parte laboral, siento que te lo vas a estar disfrutando, y siento que podrías tener, como te dije, ese liderazgo, o ir a un nivel más alto en lo que tiene que ver con tu parte laboral, ahora te puedo decir que vas a estar muy intuitivo, muy intuitivo, vas a estar pudiendo visualizar cosas que antes quizás no podías ver, vas a sentir como que las cosas son un poco más claras para ti, mi querido Acuario, en materia de empresa, así que vas a tener la visión para ver un poco más amplio lo que viene siendo el panorama, ahora tienes dos cartas espectaculares, magníficas, divinas, acá para cerrar tu lectura, tienes la carta, tienes una reina de oros, tienes una reina de oros que te dice que viene estabilidad tu vida, vas a estar en ese trabajo, en esa empresa, si eres dueño de tu empresa, lo que sea, esto te está diciendo que hay estabilidad, hay solidez para ti, mi querido Acuario, si es lo que estás buscando, lo que estás deseando, pues ahí está, siento que en la parte del trabajo no te va a faltar, vas a estar trabajando bastante, pero con muchas, muchas ganas, y vas a estar logrando lo que tú quieres, y aquí tienes la carta de la estrella, que la carta de la estrella te está dando la orientación y la guía de dónde tú tienes y qué tienes que hacer para lograr tu cometido, mi querido Acuario, así que tienes un mes excelente para ti, y te voy a dar, además de eso, tres números de la suerte, vamos a darte tres números de la suerte, vamos a ver, para ti, tres números, vamos a ver, y buena suerte, espero que te lo saques y me dejes en los comentarios, ahí te voy a dar otra carta, porque estas son muchas, vamos a sacar otra más, vamos a sacar otra más de esta manera, porque estas cartas son resbalosas, y vamos a ver esta que está aquí pronunciada, y dice que tienes el número 15, tienes el número 9, y tienes acá el número 35, ok, bueno, vamos a empezar con el número más chiquito, dice el número 9, dice que hay un tesoro esperando por ti, mi querido Acuario, el número 3, el número 15, dice que viene, que esperes este mes una llamada importante, o un mensaje, tienes que chequear bien tus correos electrónicos, porque viene un mensaje muy bueno que tú estás esperando, quizás esa promoción, y aquí te está diciendo que vas a estar haciendo todo con el corazón, y por hacerlo con el corazón, todo te va a estar saliendo muy bien, te lo vas a estar disfrutando, mi querido Acuario, y te voy a dar un consejo del oráculo de las diosas para ti, consejo para Acuario, vamos a ver, consejo lindo para Acuario, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Acuario, Acuario, consejo para ti, y dice que, Acuario, equidad, dice, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa, ok, eso básicamente está hablando de la carta de la justicia, todo viene a ti porque te toca, porque te lo mereces, así que viene para ti justicia divina, mi querido Acuario, ábrete a recibir todo lo que el universo tiene para ti, y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que recuerda, si te gustó, dale dedito arriba, compártela que está espectacular, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querido Acuario, yo como siempre te envío todas, 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 mis buenas vibras para ti, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, que así sea, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.